Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz En tanto amor Me viste tú Se marcha tú Se marcha tú Hoy Yo sé Perder Perder Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Que tienes Un nuevo amor Me manejo Yo sé Perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Ay Cómo me duele 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 Gracias. Hola señorita, me dejaron esto para usted. Ay, gracias. Gracias. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue tu amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. No, no me importa, no me importa. Un momento ya es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Yo te di todo mi amor y vas Y tú me reconoces ni lo que es amar Y yo, no puse dispuesta a tus pies Y tan solo con lo que se me pregaba de hora Si una bestia y que quien te amaba Ay, arrebentó Si una bestia y que quien te amaba No se va, que pensé esta malora Si una bestia y que quien te amaba Y que perdí la vida nada Si una bestia y que quien te amaba No la puedo, ni para seguir Yo sé que erroras no es cosa ya que Oh, 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 oh Y tú, que todo te arrebentirás Y yo, que estoy dispuesta a tus pies Y tan solo que te llamaba, me enamoraba Si una vez que quien te amaba, me arrebentó Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Me enamoraba, me enamoraba De ese error en estos años Y yo, que estoy dispuesta a tus pies Y yo, que estoy dispuesta a tus pies Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Me enamoraba, me enamoraba Que ese error Que ese error Es cosa de ayer Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Si una vez que quien te amaba, me enamoraba Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Sé lo que sé Sé lo que sé Y me empieza a falpitar Peri peri bam 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 Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Peri peri bam bam Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta Me canta así 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 Peri peri bam bam Peri peri bam bam Peri peri bam bam Peri peri buri bam bam Peri 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 Pari peri Cada vez Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Uh, 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 uh Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón iba Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Tibiri, bibibam-bam Tibiri, bibibam-bam Tibiri, biibidi, bibididi, bibam Miri, biri, biri, biri... Porrib cel am! He, he! Ampiñe meite He rose Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así I could lose my heart tonight If you don't turn and walk away Cause the way I feel I might lose control and let you stay Cause I could take you in my arms and never let go I could fall in love with you I could fall in love with you I can only wonder how touching you would make me feel But if I take that chance right now Tomorrow will you want me still And maybe will you want me So I should keep this to myself And never let go And never let you know I could fall in love with you I could fall in love with you I could fall in love with you Baby And I know it's not right And I know it's not right And I guess I should try To do what I should do But I could fall in love with you But I fall in love with you But I fall in love with you Baby So I should keep this to myself And never let you know So I should keep this to myself I could fall in love with you I could fall in love with you I could fall in love I could fall in love with you I could fall in love with you Well Soy yo mi amor Antes de que me cuelgas Nomás déjame explicar que No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Uh, uh, uh Habí con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla Uno se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Y no te la doy Yo no te la doy Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena No me vuelves a llamar, no te voy a perdonar No me vuelves a llamar, no te voy a perdonar Todavía es igual por mi pasillo, nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está escribiendo, lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez, y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascenso, la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi cuello El chico del apartamento 512, lo que hace mi pobre corazón saltar, es a que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día Y un viejo me invita, chica ven a verme, y le digo no me caen los viejos rabos de aridez Y camino a mi cuarto, muy lentamente, con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar, me saluda con una sonrisa, que de veras me conquista El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar, es a que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él Pero él por fin me decidió de veras, todo mi amor a confesarle Toco su cuerita y se me enchina la piel, y me contesta una güera, y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar, es a que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar, es a que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar, es a que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512 Ahora, me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden a esta canción Como la flor En tanto amor Me diste tú Se marcha tú Se marcha hoy Yo siempre de él Pero Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin vivir no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha tú Me marcha hoy Yo sé perder Ayúdame Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele ver el dolor Con poquitos te amas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te he dicho el amor Porque te he dicho el amor Y te pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marcha tú Me marcha hoy Yo siempre de él Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con ánimo, raza, vamos Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Los hermanos de México Queremos dar muchas gracias a todos ustedes Por la segunda noche posible Quebramos el reggae hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Mi abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Buenas noches Muchas gracias aquí se te hagan Gracias Gracias Hola señorita, me dejaron esto para usted Gracias Gracias No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue tu amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue tu amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Un momento Un momento Los dos Los dos Que importa Que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirá También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Ni en el corazón Que Dios nos dice todo el mundo También esomer No nos dice todo el mundo Nos dice todo el mundo Y tú, ya lo conoces de lo que es amar Y yo, como soy dispuesta a tus pies Y tan solo con lo que se me trajo de la hora Si una vez dije que quien te amaba, vaya redentor Si una vez dije que quien te amaba, no sé Es que tienes que vivir, que yo no sé Y ni una vez dije que quien te amaba Y que quien perdí la vida nada Si una vez dije que quien te amaba, no, la bolica Si una vez dije que quien te amaba, eso, sí Es que, rora, si te ha mocado ya Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Y yo, no estoy dispuesta a tus pies Y tan solo tú te arrepentirás Y yo, sé que una bestia que quien te amaba Ay, me arrepentió Y una bestia que quien te amaba No sé lo que pensé estaba en lugar Y una bestia que quien te amaba Y que por ti la vida daba Y una bestia que quien te amaba No lo voy a hacer Y ese error es lo que pensé Y una bestia que quien te amaba Y que por ti la vida daba Y una bestia que quien te amaba No lo voy a hacer Que es el error Ese error Ese error Es cosa de ayer Ese error Muchas gracias La canción es una vez El nuevo disco operativo Gracias Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh 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 Cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo ¡Gracias! Gracias.